Bueno amigos, seguimos por acá en el proyecto de Doña Marisol. Está tapando el teléfono, ¿verdad? Un poquito. Un poquito, sí se ve. No, o sea, aparte de que se ve, siento yo. Siento, está... No siento yo, va. De mi derecha está muy tío, ¿sí? Ajá, pero no lo puedo enderezar. Va a caer. ¿Tiene tu impedimento? Sí. Yo quería miar, pero es mucha gente. Te van a ver. A ver, a ver, a palo. Ay, no. No se llama así. No se llama que pajarito, que paloma. Eso no se llama así, dice el licenciado. Se llama pene. Aquí en Guatemala le decimos de todo. No sé cómo le dicen en sus países ahí los suscriptores. Aquí se le dice un montón de cosas. Aquí le dicen plátano, banano, escuadra, palito. Capirucha, capirucha, de todo. El paloma. Él es caloib, ¿eh? Cuñado. Rey. Su cuñado es... Doña Marisol. Ah, gracias. Cuántos días, señor. ¿Cuántos días ha trabajado, Fred? ¿Cuántos días ha trabajado en el pasado? Ajá. Para los niños rellenar la posa. Ajá. La semana completa, hoy. Y los dos días de cuando usted me dijo que trabajara con la carrera de tierra. ¿Sí fue eso? Ajá. ¿Y eso era lo que? ¿Qué es lo que hubo? ¿Serían qué? Como el día de hoy, diez. ¿Diez días? Ajá. Está bien. Bueno, igual le vamos a pagar. Este, a don Freddy, pues, le estamos, pues, le estábamos pagando. Ah, y del... Ah, pero del... De la mudanza, sí, ya le pagué, va, usted. De la mudanza, sí, ya le pagué, va. Ya, ya, ya está pagado. Yo a eso ya no le estoy hablando. Yo a eso solo lo... Usted le va a pagar a don Freddy, así en el día. Serían mil quetzales de los diez días de trabajo. Igualmente se le descuentan al... Al proyecto o al dinero de doña Marisol. Si hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí me acuerdo de anotarlo en el cuaderno. Este, con usted me mandó cien. Ah, le mandé cien. ¿Con quién le mandé cien yo? La cosa es que me mandé una deuda un cien. Los prestó. Entonces me debía cien, digamos. Sí, yo me acuerdo con quién se lo mandé. Pero sí, no tiene dos, yo cincuenta. ¿No usted? No tengo, fíjese. Bueno, le voy a dar a... Le voy a dar a como no, a darle un calzado, mejor dos. Sí, pues. No, mire. No le llego. Solamente si yo le doy cincuenta, usted me da cien, ahí sí. ¿Estamos o no? Como usted de cincuenta quiera, va. Va, usted le da el de cien y el de cincuenta. Yo le doy cincuenta, va. Ahí sí podría ayudarlo, fíjese. Pero de otra manera no veo cómo. ¿Cuánto tenés ahí, va? Cincuenta, por eso le digo yo. Le debo cincuenta. Ah, cincuenta tengo. Le debo cincuenta. Aquí cargo yo... Cuarenta. Cuarenta tenés. Va, déjame siempre me. Ahí, ahí está. Pero faltarían diez. Aquí tengo veinte. Treinta. Cuarenta. Cuarenta, cincuenta. Y sesenta. Y aquí están los... Los cuarenta. Entonces le debo la morena cuarenta, ¿no? Ya me debes ciento noventa. Ya. Espérate que en la mañana te cubré y no me pagaste. Ah, no te pagué. No. Ahí te pago para la guinada. ¡Más! Acerca, ve. Para mañana. Cuando YouTube me dea guinada. No da. Acerca nunca. Ok. Amigos, pues... Así va la construcción de Doña Marisol. Vean. Ahí. Ya se fundieron las columnas. De toda la casa. Pero... Hay problemas ahora con la construcción. ¿Verdad? Y... Bueno, va a tocar que ir a ver... Hablar allá con la Marisol. A ver... Qué tipo de problemas. Para escuchar su versión. ¿Verdad? Ay, ya. Ya empezaron a pegar bloc, ¿verdad? ¿Ah? En la parte de acá ya empezaron a pegar bloc. Exacto. Aquí ya se empezó a pegar el bloc. Esto ya está fundido. Esta columna. Sí, todas las columnas ya están fundidas. Y ya se empezó a pegar el bloc. Pero... Eh... El albañil se va a retirar. Se va a retirar de esa construcción porque... No... No se puede seguir. No se puede seguir, dice Marlon. ¿Qué te pasó, Marlon? No, nada. Lo que pasa es que... Como... Me estaban comentando de que... Como... Aquí, por ejemplo, aquí está muy... Está duro algo el terreno, ¿verdad? Entonces, se... Aquí el... La torta del caite se hace con base a cómo está el terreno, ¿verdad? Sí, puede ser. Entonces, acá... Yo tenía pronosticado tirarle... No tirarle caite, pero sí tirarle la fundición de él y que me habías contado de... Uh-huh. De viga. Exacto. De cuatro varillas. Pero... Me dicen, ¿verdad? Que no sé. Que quizás no les gustó. O algo por el estilo. O sea, como estoy trabajando, ¿verdad? Entonces... A mí no sé. Yo no quiero contradecirme con ninguno. Ni nada por el estilo. Entonces, yo tomé la decisión de... De mejor no continuar. Porque si ellos tienen una mejor opción. O un mejor trabajador, ¿verdad? O sea, con todo gusto que le den, ¿verdad? Porque... ¿Para qué voy a estar ahí yo contradiciéndome con la gente, ¿verdad? Sí. Nosotros estuvimos platicando con el Marlon el día... Viernes en la tarde, ¿verdad? En la noche más que todo. Allá en Jabalí. Y llegamos a la conclusión de que... Pues... En base a todo el trabajo que se hizo de excavación... Pues... Consideramos nosotros que no había... Como... La necesidad... Al 100% de echar un caite. Porque estamos trabajando sobre roca. Si se dan cuenta, esto es piedra roca. Es como piedra poma. Mira aquí hasta se ven las piedritas por este lado, ¿verdad? Entonces estamos trabajando sobre piedra roca, ¿verdad? Aparte de que... A nivel de piso... Pues consideramos... Echarle... O lo teníamos planeado... No poner... U... Sino que poner una fundición. ¿Cómo se le llama eso? Así. Una fundición de viga. Fundición de viga. Ajá, una viga. No una simple U... Sino que una fundición de viga... Para amarrar bien la casa. De igual forma... A la altura de ventana... Que sería la segunda U... Para amarrar bien la casa, ¿verdad? Porque una fundición de viga, como le llama el albañil... Pues es más seguro... Y 100% mejor... Que una fundición de viga. Entonces se tenía contemplado todo eso. Pero el albañil me comenta... Que pues doña Marisol... Tiene problemas... Con este tipo de construcciones, ¿verdad? Entonces... Por parte del albañil... Pues prefiere retirarse... Así que ahorita nos quedamos sin albañil... ¿Don Freddy no tiene información acerca de eso hasta el momento? Lo que pasa es que viene mi hijo... Y como él ha trabajado de ayudante, ¿verdad? Sí pues, me imagino... Y dice él... Aunque sea... De la primera hilada que le he hecho yo, papá... Porque ese es donde amarran, ¿verdad? Ajá... Y yo... Y yo legalmente... Y yo... Y ahí sí que es él el de esos, ¿verdad? Sí pues... Y ahí sí que no me puedo meter porque... Lo malo que hicieron no hablar conmigo antes, ¿verdad? Porque ahorita ya desesperaron al albañil... Sí, pero ahí sí que es él el de esos, ¿verdad? Sí pues, es su hijo más que todo, doña Marisol... Sí, porque ahí sí como dicen ellos, ¿verdad? Una U y ya de ahí a la altura de ventana la bota... Es que no se trabaja así, fíjese... Ajá... Eh... Si se dan cuenta... Allá... Hay tres hiladas de bloc, ¿verdad? Ajá... Después de esas tres hiladas de bloc... A nivel de... Al rostro del piso... Se echa la fundición de U... O en este caso nosotros íbamos a cambiar la fundición de U... Por una viga... Luego cinco hiladas después volvemos a echar... Entonces... Nosotros hemos trabajado de esa manera... Pero igual no importa... Ya que pues... Tienen ese tipo de inconvenientes... Pues... Que don Freddy y doña Marisol... Busen su albañil... Y nosotros solo vamos a ver cómo trabajan... ¿Verdad? ¿Verdad? Considero yo... ¿Verdad? ¿Verdad? Nunca lo hemos echado para que vamos a... Aquí... ¿Qué es la aldea? Si trabajan así... O sea que ellos quieren una fundición de U... Abajo... Ajá... Nosotros para ser sinceros... Como... Y al canal... Todos los suscriptores pueden comentar ahí... Nunca nos han visto fundir una U abajo... Echamos una U acá... Cinco hiladas... Otra U... El tope y el cierre... Ajá... Ya es forma de trabajar... Ajá... Igual yo por eso le dije a doña Marisol... Doña Marisol... ¿Quiere que yo le administre el dinero? ¿O se encarga usted? Administrar el dinero... Se... 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 Trataba de todo el trabajo... Sí... Y ella me dijo encárguese usted... Pero para evitar problemas... Y lo mismo allá... Ella me dijo... Charly dijo que era columna... Ajá... Y puso postilla... Y ahí sí que... ¿Qué tengo que ver yo? Ahí ya... Sí... Pero ese... Esa es... Es un... Es una columna pequeña... Pero... Está bien hecha... Porque no tiene ni dos metros... Va Marlon... Por acá no tiene dos metros... Va... No tiene... Entonces... Por ejemplo... Doña Marisol... Acá podemos ver... Que hay una columna acá... Para allá... Hay que... Cuatro metros... Hay cuatro... Cuatro metros... Pero... Hasta aquí no me han entendido... Lo que pasa es que no me han dejado de trabajar... Es verdad... Porque aquí... Por decir así... Aquí va a ir una hilada de bloques... Ajá... Aquí va a ir un pin... Que todavía falta a la hora de poner el bloques... Si puede... Falta un pin acá... De un hierro... De un legítimo... De eso acá... Ajá... Falta otro acá... Y ese va a ir fundido... Si... Ese va a ir fundido... Entre la cadena de bloques... No... No es una columna convencional... Pero si es una... Es una... Es una... Y...